¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis súper bien y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os voy a estar por fin diciendo y recomendando sitios en Barcelona para ir tanto a hacer un brunch, como a tomar un café, como a merendar y es que son todos sitios que tienen cosas súper ricas. No van a ir por orden de preferencia, aunque el último, o sea el número uno va a estar el último porque es como mi súper favorito, en el que siempre, siempre quiero ir, siempre iba a todo el mundo. El primer sitio que os recomiendo se llama Donut Factory y también lo puedes encontrar como La Donutería. Este sitio es un sitio muy guay ya que tiene unos donuts súper especiales, no es el típico donut de chocolate o de azúcar, sino que son donuts mucho más trabajados con unos toques de algo como súper especial, por ejemplo hay de pistach. Y por supuesto todos estos donuts son handmade y tenéis una variedad infinita de donuts ya que cada día va variando y bueno el concepto de lo que es el sitio en sí es un sitio que no te puedes sentar a tomar un café, etc. Es más como coger y llevarte el donut y comértelo por el camino, pero recomiendo que lo probéis porque son donuts que están súper ricos. Y cada día podéis escoger entre 12 donuts distintos. Siguiendo con el concepto de coger algo e irnos, no tomárnoslo in situ. Bubble Wrap es una tienda que hace gofres, bueno gofres enrollados que son una auténtica pasada, son súper instagrameables. Bubble Wrap está basado en Hong Kong, o sea creo que de hecho la gente que trabaja allí es de Hong Kong y os prometo que están súper buenos, tenéis un montón de variedad y le podéis echar un montón, un montón de cosas distintas. Siguiente cosa que os recomiendo se llama Cactus Café. Y aquí es un poco más estilo brunch, tenéis tartas deliciosas, el interior está decorado muy guay, lo guay de estos sitios también es un poco la decoración que tienen en el interior. Quizás es un sitio al que yo iría pues con mi ordenador, me encanta a mí trabajar en cafeterías porque es como que me concentro mucho más. Entonces es una muy buena opción para irte con tu ordenador y ser súper productiva, estar súper tranquila y el concepto la verdad es que es muy guay. El siguiente que os recomiendo es uno al que fui ayer mismo y de lo que quiero destacar de este sitio es el café. Me pareció súper súper bueno y además bueno me encantan los platitos con los que sirven todo. Tenéis tanto la parte interior como la parte exterior que tenéis dos mesitas para cuando hace buen tiempo así con flores y tal. Y es un sitio como también muy acogedor, pequeñito pero está muy bien. Se llama Eat My Trip y yo me comí una French Toast y tenía como algodón de azúcar. Lo siguiente también es un poco más como para hacer un brunch y se llama Trópico Barcelona. Este bar, restaurante, llámalo X, es un sitio también muy tranquilo. Y lo que tiene de especial este sitio es que podéis comer comida de distintas partes del mundo y probar diferentes cosas. Y aquí recomiendo también las bebidas ya que son naturales, hechas con mango, sandía y está súper rica. Y pasamos a mi favorito y mi súper favorito al que llevo siempre a todo el mundo. Está súper céntrico. Cuando estoy por Plaza Cataluña y necesito tomarme un café o estoy con alguien y quiero ir a tomar algo, siempre voy allí. Se llama Padding Barcelona y aunque hay dos, yo recomiendo el que es más céntrico porque el otro aún no he podido ir, que está en diagonal. Este de aquí está ambientado en Alicia, en el País de las Maravillas, pero bueno, no es su decoración que aunque así es muy llamativa, no es lo que prefiero de ese sitio, sino es el café y las tartas. Mi favorita, si vais, tenéis que probar la tarta de cheesecake de chocolate blanco. O sea, lo pienso y se me hace la boca agua. Fijo siempre mucho también en los detalles y me encanta como los platitos y las tacitas que tienen. La verdad es que me parecen súper bonitas. Lo que sí, la atención no es de 10. Muchas veces han sido como que van muy rápido porque tienen mucha gente. Pero bueno, no pasa nada porque los pasteles están muy buenos, el café está muy bueno. Tened en cuenta que la atención no es de 10, pero aún así lo sigo recomendando. No olvidéis que en mi Instagram tengo una carpetita destacada de Foodie, que es donde voy poniendo todos los sitios a los que voy. Hay algunos que no he dicho aquí porque no son como mis favoritos, pero también los tenéis en la carpetita. También podéis ver más fotos y más vídeos de sitios que he mencionado aquí. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, que os sirva para las personas que a lo mejor estáis pensando en venir a Barcelona o que queréis algo como más especial que os quede por descubrir en cuanto a cafeterías o coffee shops. Y nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo y os espero por Instagram y os envío un besito súper fuerte. ¡Chao!